Ha llegado Sebastián Forman Emma Strulli Con una camisa realmente Primaveral Es un hombre de camisas varias Hablando de eso, me voy a sacar los lentes y no me cuento Le voy a mandar un beso a Flor de Camisa Ah, me encanta ¿Te visten? ¿Me visten? Que bien, Flor de Camisa me encanta Son buenísimas Y tienen la mejor, así que pronto me van a ver Pululando con camisas nuevas Una tela fresca Es que es clave para personas como yo Que somos de sudar En esta época del año viviendo en Buenos Aires Que es muy húmeda además, caminás cinco cuadras Somos otro país, somos de Polonia Nosotros nos traen acá y es raro lo que pasa Con nuestras pieles Sí, va a tardar unas generaciones en acostumbrarse Así que bueno Me dan estas camisas que me permiten atravesar la primavera Y el verano de manera feliz Fresco y elegante Si querés más de lo que es Sebastián Furman Más de lo que es este programa Más de lo que es esta radio Por favor, asociate a la comunidad Porque la radio va a desaparecer Acá está, mirá Es tan simple como apuntarle con tu celular Sí Claro, porque no es tipo Che, el formulario no lo entiendo Acercando No, no, no hay ningún formulario No hay ningún formulario Acercando el celular Acercando el celular Sí, asociense loco, dale No sé qué están esperando Este, o sea Es muy fácil realmente Además te hace muy feliz hacerlo Sí Porque eso es algo que no Porque sos parte de una comunidad Sos parte, ya perteneces con un clic Ya perteneces a una comunidad Poyas un montón de cosas Estás en una Estás en una El que no pertenece al programa Solo por ahora Es Lucas que se tuvo que ir Ah, sí A retirar Porque tenía que ir al médico también Bueno, le mandamos un beso A Ronnie Vamos todos a Ronnie Igual me lo pude cruzar Así que gracias a Dios Los saludos Le mandamos un beso Hasta mañana a su Luquita Che, tengo un par de PNTs yo también Ah, está bueno Vengo con mis propios PNTs Habían vendido esto Ah, sí Vendidísimo Él parece que el horario este Final de Furia Es lo que más Es el segmento más caro Lo que más cotiza del año Sí, sube, sube Los jueves Bueno, no puede ser No, les quiero recordar Que estamos con los BlaBla En el Metropolitan Sur Ah Quedan cuatro funciones Por eso lo recuerdo también Los jueves De hecho hoy ¿Por dónde se sacan las entradas? Es una gran pregunta Bueno, ponés BlaBla Y aparece No te preocupes A ver, eso se dio No sé Alguna cosa virtual debe ser Te fijas en el Instagram de los BlaBla ¿Cómo es el Instagram? Somos BlaBla Arroba Somos BlaBla Ahí te dice todo Sí Estamos muy contentos con ese espectáculo Por alternativa me parece que se coman Ah, alternativa puede ser La alternativa puede ser Bueno, nada BlaBla en el Metropolitan Los jueves 2230 También este fin de vamos a Mendoza Así que si hay algún o alguna Mendozine Por ahí ¿Con los BlaBla? Con los BlaBla Ah Qué divertido se van a divertir Por primera vez en 14 años vamos a Mendoza Mirá Ay, qué fuerte Es divino Mendoza ¿Te fueron a actuar allá? Sí ¿Y qué tal? Bien, muy bien, hermoso Lindo, ¿no? Divino en Mendoza ¿Te quedaste paseando? No, muy poquito, un día Nosotros también Pero fue el otro día de paseo Pero qué divertido Que se vayan todos ahí Sí, me encanta Tiembla en Mendoza Tiembla en Mendoza Bueno, ya saben Este domingo hacemos función en Mendoza Bien Así que no duerman Primera vez en 14 años Espero que vayamos de nuevo Que no pasen 14 años de nuevo Vamos a tener que empezar a hablar Como hace Plager con Calabroma ¿Viste? Sí No se habla Se hablan pero de mentira Porque solo miran a la cámara Sí, así es Es la nueva era Es divino lo que hace Voto Mira, estamos ahí todas Entonces como estamos En los primeros planos de hermosos En los cuatro Entonces no podemos mirarnos a nosotros Tenemos que mirar por cámara Hola, Seba, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbaro, la verdad que bien Chicas, ¿cómo están? Las veo muy bien Estamos muy bien En fin, en el streaming Es la nueva era Cambió la vida Por eso Bueno, hablando de cambiarnos la vida ¿Vas a la columna? Voy a hablar de la columna Bien ¿De qué es? Hoy Hoy voy a hablar de Quería hablar en realidad De un disco Que se llama Romance Que es de Luis Miguel Sí, claro En el año 91 Pero ¿91? Por problemas legales No podés hacerlo Sí, digamos por elección Por elección legal nuestra Es el disco En el que Luis Miguel entiende Que tiene que cantar boleros Bueno Encontré un video Que tampoco se puede mostrar Bueno No, no, no Pero yo quiero contar todo esto Porque digo Va más allá de la radio Y de Furia Es una cosa muy loca La que está pasando Que es que En la era de la sobreinformación No tenemos acceso a nada O sea No se puede reproducir En medios nada Porque todo tiene su copyright Salta la alarma En verdad es YouTube Y Spotify Los dos problemas principales ¿No? YouTube Porque es dueño De todo lo que subís Sí Aunque sea tuyo Porque YouTube Es dueño de una entrevista Yo quería traer una entrevista Del año 89 De la televisión mexicana Donde está Luis Miguel Vayan y véanla Donde está Luis Miguel Y lo ponen a Manzanero En el piano Sí Y Luis Miguel Emocionado Wow Estás acá No sé qué Entonces improvisan unos boleros Y para mí ahí está el germen De lo que después hizo Luis Miguel En el 91 Lo cuento Pueden ir a verlo a YouTube En la serie de Luis Miguel Que es mi fuente de información Que yo no la vi Está todo No es espectacular Ay No la vi Justo hablábamos hoy De qué serie Las Virgen Qué bueno que no la viste Porque lo vas a disfrutar Es hermosa Es hermosa Es muy divertida ¿Y qué otra serie? Bueno no importa No Hoy Luis Miguel Está bien Bueno cuestión que Luis Miguel En el 91 Hace este disco romance Donde por primera vez Canta boleros Una cosa rara también Una decisión rara para la época Porque Y él venía No culpes a la noche Claro Y además nadie Estaba escuchando boleros No No La verdad que no Mirá Hace este tango Que lo putearon de arriba abajo Lo putearon de arriba abajo En ese momento Cuando hizo El día que me quiera Sí lo putearon Sí Porque cómo se va a meter Con un tango clásico Pero escuchá lo que es Acariciame un sueño En el sueño Acá Acá lo No No como A chiqui no le gusta esto Sonido urbano ¿Sabés qué? Yo En el 90 Este Este está en segundo Ah porque tuvo tanto éxito Dejalo chiqui Si querés esto de base Tuvo tanto éxito Que hizo cuatro discos de boleros Es que se dieron cuenta Que con la voz De este muchacho Iba al bolero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Sobre todo las chicas Estaban como enloquecidas Sí Con esto Vanesa y yo Lo fuimos a ver Bueno Enloquecida es poco Es poco Con la vincha Que decía Luis Miguel Todo, todo Eso fue este año Claro Ay, ¿cuándo vuelve? Así vamos otra vez La pasamos muy bien Ay, la pasamos muy bien No, es que es Es increíble Este año Hace calor No estoy Abril Por ahí creo que fue Una cosa así No, no Fue este año Amigos ahí que tocaron Bueno ¿Qué decías Cine? Que fue este año Fue este año Ah, fue este año Bien Bueno, la cosa es que Este tema en realidad Está en Romance 2 Del cual sí poseemos Los derechos Bien Eso lo podemos poner Es el Luis Miguel de Flequillengue Ahí está Sí, ahí están las fotos Ah, tengo las fotos Ahí Maikus bajó la foto Así que están todas ¿Querés que? Pasemos un poquito Todas las fotos Ya que estamos Ay, me encantan las fotos De Luis Miguel porque Cambian mucho los looks Porque cambian los looks Pero a la vez son todas iguales Las fotos Todos los romances Son todos iguales Él en Yo no sabía Él es moquín Él es enojado Pero en es moquín Yo no sabía Es verdad Lo que dice Seba Que fue una jugada arriesgada Por el tipo mega joven Cuando el bolero Estaba en extinción Total El peor momento del bolero De la historia del bolero Los clásicos del bolero Eran gente grande Solo viejos No estaba más entre nosotros Estaban retirados Y llama a este tipo Y bueno Hacen este Con manzanero sobre todo En realidad había otro Que lo iba a producir Pero no funcionó Ah, Calderón Que es un español Que después sí contribuyó En el siguiente disco Con composiciones Y qué sé yo Cuatro Yo no tenía idea Que había hecho cuatro De boleros No, yo no Le quedé bolero por cantar No, boleros En realidad es medio trampa Porque también Canta algunos tangos Y alguna Hay una ranchera También Ahora vamos a escuchar algo De eso Bueno Este es el segundo disco romance Que salió en el 94 Porque otra cosa increíble De Luismi Es que entre medio De romance uno Y romance dos Sale Aries Sí Que es un disco Super exitoso Que no tiene nada que ver O sea Como que aprovecha para mí La cosa de romance Dijo bueno Ahora sí Vamos a hacer lo que tengo gana O no sé Pero porque los temas de Aries Eran como No escribe Luismi Pero eran como nuevos Eran de él Del tipo que escribía Y romance Eran bueno Versiones Clásicos Clásicos Claro Después igual hubo algunos Más nuevos Escritos por Van Zane Las dos cosas Es lo mismo Sí Bueno Segundo romance Escuchá lo que se La cuerda esa Y el fuelle ¿No? Con un bandoneón Me gusta porque Tiene un sonido Tan noventas Estos discos Totalmente Con los pianos Esos El tango Esta versión No me termina De encantar A mí tampoco Pero yo me acuerdo Que tenía 12 años Cuando la escuché 11 años Y me pegó fuerte O sea Yo conocía La canción Ya la original Pero no la tenía Tan mamada Por ahí Y esto estaba Todo el tiempo En la tele Todo el día Todo el día Yo llegué A mí me encantan Los boleros Yo llegué al bolero Por Luis Yo también Ah, ¿sí? Sí El bolero que de hecho Tengo una columna pendiente Que es la historia del bolero Hermoso Porque es re interesante también Ay, yo permití a Pochi Que ponía siempre Los panchos De Diego Con Lady Gormé Ustedes saben que el bolero En realidad es español Viene de antes Viene de España No sabía Sí, eran tres tiempos No cuatro Bueno, eso lo cuento En la columna del bolero Ay, no sé Porque me estoy yendo tanto Por las ramas hoy Bueno Si querés, chiqui Andá pasando temas Los que tenés ahí Que están buenísimos Todos suenan Con estos arreglos de cuerdas Alucinantes Mucho sesionista yankee Se grabó esto en Los Ángeles ¿No? Con primer nivel de producción Tiene todas esas cosas Tiene unas cosas Que son muy de la época A mí no me gustan Campanitas El chimes ese Que se La tira de campanas El rimshot El rimshot Pegándole al aro ¿Cómo lo sabes? Lo que tiró Es músico En vez de pegarle al redoblante de lleno Le pegan al costado Al aro Al redoblante y al aro A las dos cosas ¿No? Sí, pero lo rebaja Por lo general es estrofa con rimshot Estribillo con tacho entero A ver si te tiene rimshot Ese tiene aro El cacho ¿No? El cacho Tiene como esa cosa Que es muy propia Del estilo Y del momento Totalmente Muy del momento A mí me llama mucho la atención Sobre todo el piano Que es el de X7 Me parece Esos teclados Ese Piano eléctrico ¿No? Medio muy de balada ¿No? Sí No da ningún paso en falso No Nada de me hago loco Es sobre seguro Pero podría haber puesto tres guitarras Como hacían los grandes del gole Sí Es cierto eso Pero él eligió No arriesga Hacerlo contemporáneo No arriesga Me parece que arriesga más Haciendo esta versión noventosa Que la de los Para mí sí Para mí sí No arriesga dentro del estilo No de él Es el estilo Luis Miguel Claro Sí, arriesga y al mismo tiempo no arriesga Bien Bueno, como ya les dije en el 91 Dale, canta un poco Y hay mucha rearmonización en este estilo noventas ¿Qué significa rearmonizar? ¿Sabemos? Sí Deberíamos saber ¿Qué es la armonía? La musiquita Sí Más específicamente Está el ritmo Lo que cantamos Están los timbres La melodía Y está la armonía La armonía Son los Acordes Bien ¿Se acuerdan que acordes? La melodía es lo que cantamos Nos enseñó 20 veces la cosa Sí Armonía es acordes Repetidoras Nosotras No entra, no entra Re-repetidoras, perdón Yo creo que lo hacen a propósito Para que la gente Para que vuelva Para que vuelva Y que la caba Para que yo vuelva Modulación Ahí está Tacho entero ¡Pah! ¡Pah! En el 2 y en el 4, ¿no? 1, 2, 3 En sus casas también Vuelve al estribillo, ¿no? A ver Para hablarnos Qué voz, ¿no? Para darnos Mucho colchón Eso, a eso iba Los arreglos de orquesta Son brillantes Son muy trabajados Muy... Eso de las reharmonizaciones Significa que El tema original Son cuatro acordes Ponen Sí Tuqui, tuqui Mi menor Solos más Es difícil tocar el bolero Los boleros de por sí Ya tienen su complejidad No son cuatro acordes Pero supongamos que eran cuatro acordes Hay maneras de agregarle Donde eran cuatro Por ahí que un acorde Ocupaba un compás entero Por ahí podés poner dos Clín, clun, clá ¿Viste? Como cositas de paso Claro, claro Agregás paradas Agregás paradas Agregás notas Extensiones medio yaceras Que da ese sonido también más Moderno, digamos 2001 O sea, hasta 2001 Siguió cantando boleros Es que acá quedó O sea, si vos pensás en Luismi Son estos los temas Sí, quedó más trabajo Quedó como Ah, él también cantaba No culpes a la noche Quedó al revés No, no, diga Es más, cada vez que decís No culpes a la noche Desacaso un poco de valor Que no tiene por qué No, porque él hacía Ah, él también cantaba suave Sí Sí Pasá, chiqui A ver este Todos desgarradores los violinos Sí, sí Y porque los boleros Se prestan Son tristes, ¿no? De hecho, el primer bolero En la historia Se llamó Tristeza ¿Qué sabe? Hay que irse Ah, bueno No, vamos bailando Pero qué joda esto Qué joda, todo joda Bueno, no sé ¿Qué hacemos? Escuchamos más la vez que viene Les sigo contando los boleros Bien, dale Esto ha sido la primera parte De Luis Miguel Sí Perfecto Esto ha sido Sebastián Furman Y también Fucuria Bebé Nos vemos mañana Todo lo mismo a las 4 Chao Fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión